Este es el zoológico, lógico, lógico, de animales mágicos, 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 que no hacen cosas lógicas, 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 y me hacen reír. El panda es muy panzón, porque es muy glotón, ya nadie lo soporta, se volvió gruñón. La señora vaca, estudia francés, y todos los gatitos, hablan en inglés. Este es el zoológico, lógico, lógico, de animales mágicos, 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 que no hacen cosas lógicas, 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 y me hacen reír. Todos los cerditos, hablan al revés, dicen la respuesta, y preguntan qué es. Los elefantitos, son muy pequeñitos, y todos los perritos, vuelan en grupitos. Este es el zoológico, lógico, lógico, de animales mágicos, 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 que no hacen cosas lógicas, lógicas, y me hacen reír.